Al rededor de tu mesa venimos a recordar Cientos de feligreses participaron en la misa solemne en honor al Divino Salvador del Mundo en la Catedral Metropolitana de San Salvador en horas de la mañana de este viernes 6 de agosto. Los asistentes debieron cumplir un estricto protocolo de bioseguridad debido a la pandemia del COVID-19. Celebramos hoy la fiesta del Divino Salvador del Mundo, patrono del Salvador. En torno al Divino Salvador del Mundo, se recapitula nuestra historia completa. ¡Que viva el Divino Salvador del Mundo! A la misa se hizo presente el alcalde de San Salvador, Mario Durán, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. El arzobispo, José Escobar Alas, aprovechó para pedir a los gobernantes luchar para garantizar los derechos de los salvadoreños y la creación de leyes más justas en el país. Leyes que protejan el derecho al agua, a la alimentación, a una pensión digna, en fin, que velen por los derechos fundamentales del ser humano. Leyes que protejan a los jueces y abogados para que ejerzan justicia sin miramientos a clases sociales, privilegios económicos, nepotismos o compadrasgos, para que luchen contra la impunidad que ha dejado a las víctimas de la guerra civil sin justicia. La pasada noche, la iglesia inició la celebración al Divino Salvador del Mundo con un breve recorrido alrededor de la Plaza Gerardo Barros, que culminó con la transfiguración del Patrón del Salvador. Este año se omitió por completo la tradición de albajada que se realiza debido a la pandemia del COVID-19 y en cumplimiento al decreto de salud que prohíbe aglomeraciones. Para TVM, El Salvador informó Michel González.